... Muy buenas noches queridos amigos, ¿qué tal estáis? Nosotros maravillosamente bien, como os digo siempre... ...aquí estamos con nuestros concursantes... ...que están perfectamente ya alineados... ...parece que van al desfile de la victoria... ...tenemos nuestra quinta concursante... ...nuestro quinto concursante, ahora lo presentaremos... ...tenemos un bote maravilloso y arrancamos el martes... ...que hacen y te embarque, pero nosotros nos cazamos... ...nos embarcamos y hacemos de todo... ...y el que se lleve el bote yo creo que se va a embarcar... ...pero en un crucero de los gordos, según tengo entendido... ...podrían ser... ...Alberto... ...Sebastián... ...Isabel... ...Manu... ...y nuestra japonesa de la frontera... ...Lucía. ...Lucía, japonesa, ¿por qué? Porque estudio japonés en la Universidad de Sevilla... ...desde hace ya tres años. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Nos podrías presentar el programa en japonés? Es decir, pues muy bueno, señoras y señores... ...estamos aquí en Atrapa, si puede. Todavía no llego a tanto, pero si duro un poquito más... ...me lo prepararé y lo presentaré. Ah, bueno, bueno, pues entonces ya está, entonces ya está. Pues dinos lo que tú quieras. Bueno, pues soy Lucía, tengo 20 años... ...y vengo de Gine, un pueblecito de las Jarafes de Sevilla... ...aunque me crié sobre todo en Castilla de la Cuesta... ...que está muy cerquita, sí, está muy cerquita. Y eso, estudios japonés, estudios asiáticos... ...en la Universidad de Sevilla... ...y nada, con muchas ganas de participar... ...y de estar aquí con mis compañeros y contigo. ¿Has estado en Japón o no? No, todavía no, pero planeo prontito. Está el último año de la universidad allí. ¿Con el bote? A ver si puede ser, a ver si puede ser. ¿Es difícil el japonés o no? Es difícil, es complicado. Una escritura nueva, una gramática nueva, es muy complicado. Va a estar como al árabe, ¿no? También tiene que ser complicado el árabe. Sí, tiene que ser muy difícil. Son de signo y todo. Sí. Y eres muy cofrade, ¿no? Sí, mucho, mucho. De hecho, tengo un nazarenito aquí en el pendiente. Ah, ¿sí? Sí. ¿De qué cofradía? Yo pienso que es de la mía, pero no tiene ningún colegio. No, 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 yo digo tú, ¿de qué cofradía? Ah, yo soy de la de mi pueblo, de Castilla de la Cuesta, de la calle Rea. Desde siempre, desde chiquitita. Y salgo todos los años y todo. Y toca hasta mis instrumentos, me han dicho, ¿no? Toco piano, guitarra, ya estoy prendiendo la trompeta, que también me viene un poco por el lado cofrade. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, tú no tienes tiempo ni para nada, ¿no? Completita, completita. Muy bien. Bueno, el bote, ¿sabes cuál es el bote? Sí. Pero dínoslo con fuerza. 22.600 euros. ¿Y en japonés lo sabes decir? Números muy grandes para mí todavía. Sí. Venga. Bueno, pues en español dilo, pero con fuerza. 22.600 euros. Ahí va, 22.600 euros de bote. Bueno, la hemos puesto en un compromiso porque con 20 años en la televisión y el primer impacto, y que nos hablen japonés, nos van a poner a la criatura al borde de un ataque de nervio, ¿no? Alberto. Buenas. ¿Ayer estuvimos arriba? Arriba estuvimos, sí. Está bueno. ¿Cuántos programas llevas ya tú? Este es el 12. 12 programas. Y 1.200 euros cuadrados. Bueno, ¿vámonos? Venga, vámonos. Venga, tiempo. ¿Cuál es una manzana de Cádiz? ¿La perillo de mata o la perilla de hojalata? La perillo de mata. Correcto. ¿Qué bebida típica de Asturias se toma a culines y se hace con manzana? Sí, de verdad. Correcto. Completa el refrán. ¿Una manzana ardía mantiene al doctor en la...? En la... Comisaría. En la lejanía. Verdadero o falso. A los trenes que pasan por más de una provincia se les llama trenes de lejanía. Falso. Correcto. En la canción de Serrat, ¿qué menea Penélope esperando el primer tren? Meneando el abanico. Correcto, el abanico. Muy bien. Abanico. Jan. Aquí estamos otra vez. Ayer nos falló un poco ahí... Estuvimos desastrosos. Estuvimos ahí en los pulsadores... Vamos a decir la lógica, era la otra. Sí, sí, sí. Entre Manu y tú estabais los dos ahí que decíamos, vamos a ver si acertamos una, no por lo menos. Pues desastre. La ventaja es que ya peor no lo podemos hacer. Yo creo que sí, que esto es una ventaja ya adquirida. Sebastián, empezamos. Venga. Tiempo. ¿Qué alimento tiene un corte llamado abanico, carne o pescado? Carne. Correcto. ¿Cómo se conoce a la comida basura, comida chatarra o reciclada? Reciclada. Chatarra. ¿De qué color es el contenedor de reciclar papel y cartón? Azul. Correcto. En la canción infantil, ¿qué muñeco es muy guapo y de cartón? Pimpón. Correcto. ¿Con qué se lava la carita Pimpón? ¿Con jabón o con gel exfoliante? Con agua y con jabón. Correcto. ¿Qué ingredientes de cocina se reutiliza para hacer jabón? El aceite. Correcto. ¿Con qué se mezcla el aceite para hacer jabón? Sal o sosa. Sosa causti. Sosa, correcto. Muy bien. Isabel, ¿cómo estamos? Bien, preparado. Estamos por Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues por Aguilar mucho calor, aunque sea septiembre. Eso es... No sale la gente a la calle todavía, ¿no? No, que va, que va, pero eso es el cambio climático. Bueno, cambio climático, cambio climático porque tú eres muy joven. No, pero yo cumplo año en septiembre y yo recuerdo cuando tenía la edad de Lucía, que a veces te llovía en tu cumpleaños y otras veces no, ahora ya no llueve ni queriendo. Ahora ya lo mismo te llueve en noviembre y sí tienes un poquito de suerte. Bueno, ¿vamos con las preguntas tuyas? Vale. Empezamos. Tiempo. ¿Qué aguas concentran más sal? ¿La del mal muerto o la del Mediterráneo? La del mal muerto. Correcto. ¿En qué comunidad española está la manga del mal menor? En Murcia. Correcto. ¿Cuál es un personaje manga, Super Mario o Vegetta? Vegetta. Correcto. ¿Quién es Vegetta777? Un robot. Un youtuber. ¿A qué siglo corresponde el año 777? Al siglo VIII. Correcto. ¿Cuántas veces hay que multiplicar por sí mismo el número dos para que nos dé ocho? Cuatro. Tres. Dos por dos, cuatro por dos ocho. Muy bien. Manu. Buenas noches, Manolo. Los pulsadores regular, ¿no? Sí, ayer no se dio la cosa muy bien, pero bueno. Eso es un maldía, un maldía, un maldía lo tiene cualquiera, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ver hoy. Venga, vamos a ver si se da mejor hoy. Empezamos. Tiempo. Cántala. A veces, muchas veces, más de cuatro veces, todas las cosas no son como... Parecen. Correcto. Completa redicho popular. Las apariencias... Engañan. Correcto. ¿En qué tramo de una carrera puede aparecer una niña fantasma? De una carretera. En la curva. En la curva, correcto. La prueba de la curva se hace a mujeres embarazadas o conductoras. Embarazadas. Correcto. ¿Verdadero o falso? Miguel Induray se montó en una bicicleta estando sonámbulo. Falso. Correcto. ¿Dónde nació Miguel Induray? ¿Villalba o Calatayú? Villalba. Correcto. ¿Según el deporte, por quién hay que preguntar si va a Calatayú? Por... no lo sé. Por la Dolores. Si va a Calatayú, pregunta por la Dolores. Nosotros fuimos una vez a actuar, mi compañero y yo, a Calatayú. Y antes de entrar al pueblo, por la carretera, venían unas personas. Paramos el coche para preguntar a dónde era, a dónde teníamos que ir a actuar. Y el técnico que venía con nosotros, que es muy sinvergüensísima, preguntó, mire, ¿dónde está la Dolores? Y no te cuento la que nos soltaron. Tuvimos que salir corriendo y escondernos por ahí. Y yo le decía, tío, te vas a bajar, pero en marcha. Con la que nos ha liado aquí. No lo sabía yo el licho este. Sí, 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 va a Calatayú, es una canción. En Calatayú se ha estado hecho, pero no sabía que... Hombre, en Calatayú hay sitios maravillosos, en el Monasterio de Piedra, por ejemplo. Sí, súper bonito el sitio. Lucía, ¿vamos con las preguntas? A ver cómo se da. Hombre, pues muy bien, ya lo verás. Venga, empezamos. Tiempo, canta con pastora. No me llames Dolores, llámame... Corazón. Lola. Y síguela. La que siempre va sola por Barcelona buscando... Amor. Follón. ¿Qué forma se utiliza como diminutivo de la ciudad de Barcelona? Ni idea. Barna. ¿Qué soprano cantó con Freddie Mercury el tema Barcelona? Monserrat Caballet. Correcto. ¿El FC Barcelona viste de blaugrana o grana y oro? Blaugrana. Correcto. ¿Qué significa ponerse de grana y oro? ¿Dormir mucho o comer mucho? Comer mucho. Correcto. ¿Qué personaje de verano azul le era más comidongo? Javi. Piraña. Piraña. Vamos, se lo comía todo el piraña. Bueno, vamos a ver la puntuación que hemos hecho entre todos. 1.150 puntos, que no están además. Igual que ayer, además. Bueno, pues nos vamos con la fase ahora de los supuestos. Vamos. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en la fase de los supuestos. Y vamos a comenzar ahora ya con nuestro amigo Sebastián. Sebastián, ¿tú sabes por qué esta fase se llama así? Supongo que están todos en sus puestos. Eso es. Eso es una cosa que me ha dicho Sebastián. ¿Tú sabes por qué esto se llama en sus puestos? Y yo digo, no, porque estamos todos en sus puestos. Digo, uy, lo vamos a decir luego. Y lo hemos dicho aquí. Sebastián. Que no te voy a quitar el trabajo. Sí, sí, yo creo que sí. Con esa calidad. Los temas son compañías, diccionario, plata, FM, plumas. Pues diccionario. Diccionario. Pero no me lleve sorpresa. Vamos a ver. Los supuestos son candorga, canil, candinga, canadiella, canana, canime. Palabras que empiezan por can. Empezamos. Tiempo. Es una pieza de pan moreno elaborado con poca harina y mucho salvado. ¿Candorga? No. Siguiente. Tiempo. Se llama así al cinturón que llevan los cazadores dispuestos para llevar cartuchos. Canana. La canana, correcto. Siguiente. Tiempo. Esta antigua medida para líquido era especialmente usada por los vendedores de cidra asturiano. La canadiella. Correcto. La canadiella. Siguiente. Tiempo. Suena a nombre de etnia africana, pero es un plato hondureño elaborado a base de hígado frito de cerdo y verduras. Candinga. La candinga. Correcto. Y última. Tiempo. No tiene nada que ver con producciones japonesas. Es un árbol de Colombia y Perú que produce un aceite medicinal. El canime. Canime. Correcto. Ha fallado. Es una pieza de pan moreno elaborado con poca harina y mucho salvado es el canil. 1250 puntos. Sebastián. Manu. Vamos a ver. Compañías, plata, FM, plumas. Pues bueno, vamos a decir FM a ver si es la prueba musical. Vamos a ver. Uno lo evita que Sebastián y otro mano lo está buscando como el que busca agua. Pues tenemos, tus supuestas son. Días de radio, solos en la madrugada, algo para recordar, historia de la radio, radio encubierta, Good Money in Vietnam. Es película inspirada en el mundo de la radio. Empezamos. Tiempo. Mer Ryan busca a un niño que llamó a un consultorio sentimental radiofónico pidiendo una novia para su padre. ¿Días de radio? ¿Cuál? ¿Días de radio? No. Siguiente tiempo. Woody Allen recrea una serie de historias, todas ellas ambientadas en la red americana en los años 40. ¿Good Morning Vietnam? No. Siguiente tiempo. Robin Williams se mete en la piel de un locutor de la radio con la misión de levantar el ánimo a la tropa. Supongo que está así, Good Money in Vietnam. Correcto, Good Money in Vietnam. Siguiente tiempo. Para ganar un concurso de radio, Pepe Isver se pasea por Madrid vestido de esquimal. Así empezaba la radio en España. ¿Historias de la radio? Correcto, historias de la radio. ¿Habéis visto esta película? No, no la he visto. Pero no suena por Pepe Isver. Pues vela, es española, blanco y negro, Pepe Isver, Tony Leblanc, y son como pequeñas historias dentro de la película. Que no tienen que ver nada una con otra, pero son la historia de la radio. Magnífica. La película buenísima y te ríes como buscarla y la veis, verás. Y último tiempo. Cuando cae la noche, la radio se convierte en espacio íntimo para confecciones, como hacía José Sacristán en esta película. Sí, imagino que solo es en la madrugada. Pues imagina bien, solo es en la madrugada. Correcto. Mira, ha fallado, me es Ryan, busca un niño que llamó a un consultor de la gente mental radiofónico, pidiendo una novia para su padre, es algo para recordar. Y Woody Allen recrea una serie de historias, todas ellas ambientadas en la radio americana en los años 40, es Días de Radio. Días de Radio. Bueno. 1.210 puntos, bueno. Alberto. Tenemos compañías, plata y plumas. ¿Plumas? Plumas. Pues tenemos Cristina Pedroche, Risto Mejide, Carlos Sobera, Jorge Javier Vázquez, Nieves Herrero, Vicky Martín Berrocal. Celebrities de la televisión que han publicado libros. Empezamos, tiempo. En su último libro se mete de lleno en la vida y obra de su admirado Johan Sebastián Vázquez, como parte de ficción. ¿Sobera? No. Siguiente, tiempo. ¿Ha publicado un libro sobre empoderamiento personal y autodescubrimiento para alcanzar la felicidad? ¿Pedroche? No. Siguiente, tiempo. Este personaje televisivo se muestra en estado puro hablando de su vida sin caretas en su libro Antes del Olvido. Jorge Javier Vázquez. Sí. Correcto. Siguiente, tiempo. Escribió una lobera basada en la vida de Tita Cervera y la baronesa se quedó fría cuando la leyó con un gran enfado. ¿Nieve Herrero? Nieve Herrero, correcto. No sé qué pondría el libro, pero no le hizo mucha gracia a la baronesa. Por lo que fuera. Por lo que fuera. Veremos a ver. Y último, tiempo. Gracias al miedo es su debut en el mundo de los libros y a ver si no nos da la suba esperando su segundo título. Pues me imagino que Cristina Pedroche. Me imagino. Correcto. Ha fallado. Por su último libro se mete, en su último libro se mete de lleno en la vida y obras son admirados de Johan Sebastián Bach. Como parte de ficción es Risto Mejide. Y ha publicado un libro sobre empoderamiento personal y autodescubrimiento para alcanzar la felicidad, es Vicky Martín Berrocal. 1210 puntos, Alberto. Isabel. Compañía, plata. Voy a decir compañía. Compañía. Mono capuchino, el gato tío Willy, leopardo babú, el perro das, el ciervo granizo, la perra Marta. Mascotas de personajes históricos. Empezamos. Tiempo. Salvador Dalí no dudó en llevar a su mascota a un restaurante en Manhattan provocando algún que otro susto. ¿El mono capuchino? No. Siguiente, tiempo. Antes era común regalar este tipo de mascotas a las mujeres de la realeza, tanto que Catalina de Aragón se retrató con él. ¿El mono capuchino? Correcto, el mono capuchino. El primero de estos retratos con el mono capuchino lo pintó Lucas Horenwood, siendo reina de Inglaterra ella. Siguiente, tiempo. El amor de McCartney sentía por su mascota era tan grande que en 1968 le dedicó una canción. ¿El gato tío Willy? No. Siguiente, tiempo. El cuadro del venado herido de Frida Kahlo quizás esté inspirado en su animal de compañía. El ciervo granizo. Correcto, el ciervo granizo. Y última, tiempo. Aunque su nombre suena de detergente, la reina Victoria de Inglaterra adoraba a este animalito desde la infancia. El perro Dash. El perro Dash, correcto. Mira, Feo, Salvador Dalí no dudó en llevar su mascota a un restaurante de Manhattan provocando algún que otro susto. Era el leopardo, babú. Y el amor que McCartney sentía por su mascota era tan grande que en 1968 le dedicó una canción y este era la perra Marta. 1220 puntos, Isabel. Lucía. Plata. ¿Cuál cogemos? Pues yo creo que plata, ¿no? Y falta el tema musical, que es el tuyo. A ver, ¿cómo sale? ¿Cómo está con la música? Yo creo que bien. ¿Sí? Sí. Pues venga. Rollo y King. Carilla. Mahmood. Alzu. Sunrider. Baby lasaña. ¿Sabes quién son? ¿Cantantes de Eurovisión? Sí. Quedaron, todos ellos quedaron segundos en Eurovisión. Empezamos. A 8 puntos estuvo España de traerse la plata, pero finalmente se lo llevó a Reino Unido. ¿Con qué intérprete? Tiempo. ¿Sunrider? Sunrider. Correcto. Sí, bien. Fue plata en este 2024 representando a Croacia, que partía como favorita. ¿Qué artista razón la Eurogloria con su tema? Tiempo. Baby lasaña. Baby lasaña, correcto. Estoy viendo que te la sabes de memoria las canciones y todo, ¿no? Me encanta Eurovisión, lo veo todos los años. Pues mira, te ha pegado un tema. Me ha venido de lujo. Pues venga, seguimos. El representante finlandés vio como en 2023 Loren le quitaba el oro. ¿Con qué artista iba a Finlandia? Tiempo. Cario. ¿Qué haces esto? Usted sabe todas las canciones, ¿no? Casi, casi. Te veo desde aquí, te lo veo desde la área. Seguimos. Los de Dinamarca concursaron en 2001 dispuestos a llevarse el oro, pero su buen ánimo no convenció. Escuchamos a tiempo. ¿Al sur? No. Te pilla y retira ellos. Tiene que fallar una. Sí. Y última. En 2019 Italia se quedó cerquita del oro con este tema. ¿Qué cantante de origen egipcio les representó ese año? Tiempo. Y la otra no ha acertado porque en 2001 habías nacido tú o no? ¿Qué va? Yo nací en 2004. Bueno, mira, los de Dinamarca concursaron en 2001 dispuestos a llevarse el oro, pero su buen ánimo no convenció. Esto era rollo y quino. 1.280 puntos, Lucía. Si te toca más cierta, entonces, Dios, ¿no? Regular. Regular. Bueno, pues está bien. Vamos a ver clasificación, a ver qué nos dice. Y nos dice que Lucía va en primer lugar y empate por abajo Manu y Alberto. Bueno, pues vamos a ver ahora qué ocurre en verdadero o falso. Vamos a ver. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra fase de verdadero o falso. Lucía, ¿tú qué traes ahí? Yo traigo aquí dulces del pueblo y madre, que también es el pueblo donde me crié. Son tortas de aceite y bizcocha de Castilla de la Cuesta, de la confitería de Gupita y los Reyes, que ayer muy conocía. Están dos buenísimos. Esto tiene que estar para... Está buenísimo, buenísimo. Devórame otra vez, ¿no? Increíble. Pues ya haremos algo con ello, no te preocupes. Aquí lo veremos. Bueno, vamos ahora a ver... Te ha ido con la música, te ha ido estupendamente. Vamos a ver qué te toca ahora. Más música. Niña Pastori. ¿Te gusta Niña Pastori? Yo no sé mucho, pero a mi padre sí que le gusta. ¿Sí, no? Sí. Bueno, vamos a ver si se te ha pegado algo de tu padre. A ver, a ver. Venga. Empezamos. Tiempo. No se aporta que le llamen Pastora, que es su nombre de pila. Falso. Su madre también es cantadora y su apodo es Pastori de la Isla. Falso. Su hermano Doce María jugó en el Real Madrid. Verdadero. La chispa, viuda de Camarón, fue su madrina. Verdadero. Se casó con Xavoli en la Catedral de Cádiz. Falso. En el cine debutó con la película Fugitivas. Falso. Para cantar ante el papa tuvo que confesarse dos veces. Verdadero. Vamos a ver cómo te ha ido a ti con la niña Pastori. Tres aciertos, cuatro fallitos. Bueno. Mira, ha fallado. Su madre también es cantadora y su apodo es Pastori de la Isla. Es correcto, es verdadero. La chispa, viuda de Camarón, fue su madrina. Es falso. En el cine debutó en la película Fugitivas. Eso es verdadero. Y para cantar ante el papa tuvo que confesarse dos veces. Es falso. Bueno. Que sepamos nosotros, vamos. Vamos a ver los puntitos que tienes. 1.430 puntos. Cristian. Vamos a ver qué tal todo aquí. Campanas. Campanas. Campanas y se acabó. Es la confitería de Sevilla. Qué buena. Magnífica. Además está en un sitio malo. Bueno. Por ahí no pasa nadie. No, no, nadie por allí. La esquina calle La Cierpa y con la plaza. Seguimos. Bueno, empezamos contigo, mejor dicho. Tiempo. En 2019 una campana de la catedral de Granada estuvo sonando una hora por un fallo. Verdadero. El toque de campana de Utrera es patrimonio inmaterial de la humanidad. Verdadero. Una de las 24 campanas de la Girarda se llama Cayetana por la duquesa de Alba. Falso. El miedo al sonido de las campanas se define como tolontofobia. Falso. En Torredoncimeno está la única fábrica andaluza de fundición de campanas. Verdadero. José Lito protagonizó la película Campanera. Verdadero. Hay personas que nacen con dos campanillas en vez de una. Verdadero. Vamos a ver. Bueno, un fallo solamente. Cación pleno. José Lito protagonizó la película Campanera. Es farso. Él la cantaba. Me ha acordado. La canción, sí, pero no la película. Sí, pero no la película. Y hay personas que nacen con dos campanillas a la vez que tú has dicho que es verdadero. Es verdadero. Yo tenía a mi hermano que nació así. Un hermano que falleció, nació así y luego ya se la pusieron bien. Hubo la bífida. Se llama eso. Vamos a ver los puntos. 1.550. Muy bien. Isabel, vamos a ver lo tuyo. ¿Melocotones? ¿Cómo estás tú de melocotones? Pues mira, es la segunda vez que me ponéis fruta. Sí. Yo soy muy fan de las frutas. No sé los melocotones, hasta dónde llego de conocimiento sobre melocotones, pero comédmelo me los como. Yo no sé tampoco del conocimiento que tengo yo, pero una caja de melocotones me la como en un pelado. Yo me siento al lado del melocotón y además no me gusta ni quitarle la piel. Los lavo mucho, muy bien, para que quitarle la pelucilla que tiene y a bocado, y me como una caja. Y como estén buenos, están buenísimos. Estos melocotones gordos de Periana, Periana en Pueblo, no quiero designar, veamos a que salga alguna pregunta de esto. Venga, empezamos. Empezamos yo a coger los dedos, que ya más de una vez me ha pasado eso. Hemos comentado algo y después salía. Te damos chale y te sacamos información confidencial. Sí, sí, sí. Empezamos. Tiempo. La localidad de La Nava, en Huelga, celebra la fiesta del melocotón en agosto. Sí, verdadero. Su origen es africano, de la cuenca del Nilo. Verdadero. Pertenece a la familia Pelusillarum, por su piel. Falso. En latín era llamada malum cotonium, que significa manzana algodonosa. Verdadero. Una infusión de sus flores tiene efecto relajante. Verdadero. La RAE ha incluido la expresión malacatones en su diccionario. Falso. Los melocotones de puruyena de Granada son los de cosecha más temprana de España. Verdadero. Vamos a ver lo que hay. Bueno, no está mal. Cinco aciertos. Tenemos su origen africano, de la cuenca del Nilo, eso es falso. Proviene de Persia, de Oriente. Y los melocotones de puruyena en Granada son los de cosecha más temprana de España, eso es falso. Es lo contrario, son los más tardíos. Y los que yo nombraba al principio, un pueblo de Málaga, Periana, los melocotones allí son súper famosos y hay fiestas de melocotones y todo eso, son unos melocotones así de gordos. Sí, sí, sí. Eso sí que te come una caja de eso. También te digo que todo lo que venga de Málaga está bueno. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú qué tienes que ver con aquello? Bueno, yo he estado nueve años viviendo por allí, en Nerja, entonces yo toda la zona esa la conozco. La conoce bien. Y Periana la tienes así. Sí, Periana la tengo cerquita. Bueno, vamos a ver los puntos. 1.470 puntos. Isabel. Manu, vamos a verte a ti, en acción. Pasión Vega. Pasión Vega. Otra malagueña. Sí, gran cantante. No es malagueña, pero como si lo fuera, está recogida allí. Está recogida allí, como si hubiéramos adoptado allí. Venga, vamos. Tiempo. En su último espectáculo canta poemas de Machado. Verdadero. Formó parte de una comparsa malagueña del barrio de la Misericordia. Verdadero. Su tío Manuel Vega compuso los dos primeros temas que grabó gracias a un concurso. Verdadero. Fue una de las voces de la obra Zavache en 2012. Falso. La cinturía de la serie Arrayán era suya. Verdadero. En 2020 dio la campanada con Rafael Cremade para Canal Sur. Falso. Rindió homenaje a Rocío Jurado cantando en directo, señora. Verdadero. Vamos a ver. No sé yo. Uf. Tres aciertos, cuatro fallitos. Mira, en su último espectáculo canta poemas de Machado. Es falso. Canta poemas de Lorca. Ah. De Lorca. Formó parte de una comparsa malagueña del barrio de la Misericordia. Es falso también. Fue una de las voces de la obra Zavache en 2012. Eso sí es verdadero. Con Diana Navarro, Pasora Soler y Manuel Lombo. Y ha fallado también. Ha fallado también. La sintonía de la Sierra Arrayán era suya. No es suya. Es falso eso. Vale, vale. ¿Vale? Bueno. Punto en total. 1.360 puntos. Alberto. Vamos contigo a ver qué nos ha tocado. Pueblo Andalusia. En esta ocasión, Trebujena. Vale. Tú eres del puerto. Trebujena tiene allí al ladito. Cerquita, cerquita. Además, hay muchos compañeros del hospital que son de allí, de Trebujena. Sí. Bueno. Te iba a decir más cosas, pero me voy a callar, porque así de reojo he visto uno de lo que te iba a decir. Dilo, tú no te cortes. No, no, ya no. Confiante, confiante. Empezamos. Tiempo. Limita con Sanlúcar de Barrameda. Verdadero. Spielberg rodó allí escenas del Imperio del Sol. Verdadero. En una visita, Jennifer López se enamoró de la chacina de Trebujena. Falso. En su habla local, jaronazo significa vago. Verdadero. Tiene una cita musical callejera llamada Trebuj Festival. Verdadero. Media calle Linde pertenece a la provincia de Sevilla y la otra a Cádiz. Falso. En carnaval se entregan los premios Brujas Piti de Oro. Tiene un carnaval muy bueno, pero eso no lo sé. Voy a decir... Verdadero. A ver si sabe algo de Trebujena o no. Bueno, te lo sabe todo de Trebujena. Pues muy bien, muy bien. Yo te iba a decir, allí he cerrado el Imperio del Sol. Menos mal que lo he visto así de rebote. Anda que no lo dicen veces los compañeros. Pero... Todo el mundo, todo el mundo allí. Todo el mundo, además, todo el mundo de Alia Spilver, todo el mundo... Sí, 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 sí. Imperio del Sol. Bueno, en total, los puntos que tenemos son 1560 puntos. Bueno, pues vamos a ver la clasificación, a ver qué nos cuenta y nos dice que... En primer lugar, tenemos a Alberto y en último lugar a Manu, pero ya sabéis, ahí, todo muy, 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 muy juntito. Vamos a ver qué ocurre ya en la fase de los retos, que es la definitiva. Vamos a ver. Bueno, pues ya estamos aquí en la fase de los retos, que aquí ya sabéis, que esta es definitiva, porque uno de vosotros, de vosotras, nos dice adiós. En este lapso, hasta Lucía nos ha regalado sus pasteles que ha traído de Castilleja y os puedo asegurar que ya están agotados. La existencia acaban de agotarse. Esto es, pum, entre técnicos, los que no son técnicos y los demás acaban, se han comido hasta el plástico, se han comido. Bueno, Lucía, ¿cómo se llamaba la tienda? Upita de los Reyes. Upita de los Reyes. ¿Y cómo se llama la señora o el señor de allí? Eso ya no... Vale, pues la tienda, Upita de los Reyes. Mira, te voy a decir una cosa, Upita. Cuando mande algo, manda un contenedor, porque esta peña tiene un paladar muy exquisito. Alberto, ¿a quién retamos? Voy a retar a Sebastián. Sebastián, pues tenemos ir a un concierto, una peli en el cine, disfrutar del teatro, emocionarse con la danza, noche de discoteca. Lo voy a invitar a la discoteca, Sebastián. A qué bailo. Estaba yo temiendo. Y además yo lo sabía también. Digo, le van a meter a la discoteca, Sebastián, seguro. Yo me acuerdo de la Holiday en Sevilla que hace 40 años. Hay otras. Existe todavía la discoteca esa, Holiday. Sí, ahora está especializada en tercera edad. Sí, sí. Tiempo. ¿Con qué dos letras se abrevia el oficio de pinchadisco o de jockey? D, J. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿En qué película acudía John Travortas a darlo todo en la discoteca Odisea 2001? Fiebre del sábado noche. Correcto. Fiebre del sábado noche. Siguiente. Tiempo. Lo versiona Abraham Mateo. Por el día va a la una y por la noche a la disco suda cada gota de alcohol del cóctel San. Suponiendo que tenga rima San Francisco. Vamos a verlo. Y aunque no sé si no es con la función a vivir, yo la mira pero solo tiene ojos para mí. Por el día va a la una y por la noche a la disco suda cada gota del cóctel San Francisco. San Francisco. Correcto. Y último tiempo. ¿Cómo se llama el efecto típico de la discoteca conseguido con un chorro potente de gas blanco? ¿Niebla? No, el efecto Megatron. Ah. Efecto Megatron. Utiliza dioses de carbono que salen de unas tuberías del techo. Recibe este nombre por la discoteca Megatron de Matarón la primera vez que lo empleó. Sebastián. Pues yo creo que se la había devolvido a Alberto. Sí, pues venga. Y a ver cuál le damos ahora a Alberto, que le duela más, ¿no? Ir a un concierto, una peli en el cine, disfrutar del teatro, emocionarse con la danza. Vamos a mandarlo a la danza. Me lo merezco. Te digo una cosa, que también sabía yo, viendo los temas, el que le iba a... A ver si son de ballet clásico. Sí, 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 sí. Yo lo estaba viendo de Bení también. Empezamos. Tiempo. ¿Qué cantante colombiana de origen libanés adoptó la danza del vientre en sus temas musicales? Será Shakira. Será, correcto. Siguiente tiempo. Márcate este error, Bedino Zahara. Haz que yo sea feliz y baila para mí y tú danzarás como los velos en él. Haz que yo sea feliz y baila para mí y tú danzarás como los velos en él. Arén. Vamos a ver. En el viento. Siguiente tiempo. ¿En qué película de 1964 aparece Anthony Quinn bailando una danza que acabaría llamándose Sirtaki? Creo que era Zorba el griego. Pues, crees bien. Zorba el griego. Mira, es una combinación de pasos de otras danzas como el sasapico, creada expresamente para la película. Última. ¿De qué país europeo es típica la danza Calus, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2008? Calus. Sí. Calus. Bulgaria. Humanía. Humanía. Pegadito. Es un baile masculino en grupo, especialmente presente en el sur del país. Isabel, ¿a quién retamos? Pues voy a retar a Lucía. Lucía. Pues tenemos ir a un concierto, una peli en el cine y disfrutar del teatro. Disfrutar del teatro. Vámonos, Lucía. Tiempo. ¿Cómo se llama el lienzo grande de tela que sube y baja separando y separa el espacio del público del escenario? Telón. Telón, correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué localidad de Ciudad Real acoge cada año un festival internacional de teatro clásico de los siglos XVI al XVIII? Puerto Llano. ¿Manu es Puerto Llano? No, Almagro. Almagro. Manu es que es de allí. Una localidad muy bonita, la verdad. Y aparte se celebra desde 1978 en esta localidad, en un corral de la comedia considerado como el mejor conservado del siglo de oro. Seguimos. Tiempo. Baila con los inhumanos. Cuando nos vamos al cine no te gusta el fin. Cuando vamos al teatro te quieres... Ir. Vamos a verlo. Me has echado a la cabeza el televisor, te has tirado en la baldura, tú quisiste a llorar. Cuando nos vamos al cine no te gusta el fin. Cuando vamos al teatro te quieres salir. Te quieres salir. No estaba contenta con nada, muchacha. No le gustaba, no, no. No le gustaba nada. Y última, tiempo. ¿Qué término procedente del italiano se usa para el conjunto de objetos y enseres que se emplean en el escenario? Atrezzo. Atrezzo, correcto. Muy bien. Pues, Lucía, tú irás. Pues a Manu. Manu. Ir a un concierto, una peli en el cine. Vamos a una peli en el cine. Vámonos. Pues venga. Manu. Tiempo. ¿En qué ciudad tuvo lugar la primera proyección pública de una película de cine el 28 de diciembre de 1895? ¿En París? En París, correcto. En el Salón Indio del Gran Café se proyectaron las primeras películas de los hermanos Lumière por un franco. Siguiente, tiempo. ¿Qué gran director del Spaghetti Wersen da nombre a un parque temático en el desierto de Taberna? Linis Wood. Sergio Leone. Sergio Leone. El poblado se llama así, Wester Leone. Todavía. ¿Has estado en Taberna alguna vez? Sí, pero no me acordaba. Vale. No me acordaba. Pues seguimos. Tiempo. Acompaña a Sidecar. Tuvimos una noche ridícula, me besó de película y todavía me sabe la... La boca. Vamos a ver. Sabe la boca, correcto. Uf. ¿Qué término inglés se usa para las tropas farsas de una película? Ay, no me acuerdo. ¿Castop? Blooper. Oh, ni idea. Blooper. Manu. Pues bueno. Ahí hay los dos. Sí. Abrazo partido, ¿cómo se dice? Bueno, y Isabel también se metía en la bulla ahora. Pues no me queda otra que retar a Lucía. A Lucía, pues mira, tenemos que ir a un concierto. Lucía, empezamos. Tiempo. ¿Cómo se llama la vara corta y fina con la que el director conduce a una orquesta en un concierto? ¿Batuta? La batuta, correcto. Siguiente tiempo. Canta con Antoñito Molina. No te quedes ahí mirando que la vida es un concierto y solo quedan dos. ¿Díos? Vamos a verlo. Sin reglas ni opiniones, porque yo quiero hacer lo que me salga, me salga, me salga de las canciones. Por si mañana me prohíben darte un beso, voy a correr hasta tu puerta y ganarle tiempo al tiempo. No te quedes ahí mirando que la vida es un concierto y solo quedan dos canciones que están hechas para ti. Solo quedan dos canciones, tendrán menos dos días esperando en el concierto. Hombre. Dos canciones. Seguimos. Tiempo. ¿Qué grupo musical dio su primer concierto en España el 2 de julio del 1965 en la Plaza de Toro de las Ventas? ¿Queen? No, los Beatles. Los Beatles. El día siguiente darían su segundo concierto en la Monumental de Barcelona y ya no volverían a actuar en nuestro país. Y última. Y aquí sí que la jugáis. 1.380, 1.410. Sí, a mano. Tiempo. En los conciertos, ¿qué anglicismo se refiere al efecto de sonido que va con retraso de la voz o de un instrumento? ¿River? No, el delay. No es correcto. Y forma una especie de eco y se realiza mediante un pedal. Bueno, vamos a ver clasificación, a ver qué es lo que ha ocurrido y en esta pregunta se ha jugado todo. Vamos a ver. Sebastián en primera posición y Lucía por esa pregunta, por el delay. Casi, casi. El delay lama. Por esta preguntita nos tenemos que ir, Lucía. Lo siento muchísimo. Lo hubiera sentido también por Manu, pero esto es un concurso, es un juego. Lo que toca. Y alguien se tiene que ir, de los cinco. Lucía, te esperamos por aquí cuando tú quieras. Muchas gracias. Y despídete de quien quieras tú. Bueno, pues saludo a mi familia, a mi hermano, a mi pareja, a mis abuelas, a mis amigos, a todo el mundo que me quiere. Yo los quiero a ellos. Y nada, una experiencia increíble que invito a todo el mundo a que la viva. Muchas gracias. Y un adiós en japonés. Y sayonara. Sayonara, baby. Sayonara, baby. Lo he hecho a todos. Venga, hasta ahora. Pues aquí estamos, se nos marchó Lucía y estamos ya en nuestra semifinal de hoy martes. Tenemos por un lado Sebastián e Isabel, Alberto y Manu. Vais a luchar por un puesto en la final. Estamos con vosotros, Sebastián e Isabel. Opciones. Marqués del contadero, Marqués del mentidero. Tiempo. ¿Por qué paseo a orilla del Guadalquivir? ¿Podemos pasear en Sevilla? Pues dale. Negro, Marqués del contadero. ¿Seguro? Si lo dice Sebastián será verdad. Pues ya está, pues, verdad es, correcto. Se ubica entre la Torre del Oro y el barrio de Triángulo. Todas de Sevilla, por favor. Empezamos con vosotros. Opciones. Quedada de moteros, quedada de patinadores. Tiempo. ¿Qué encuentro se celebra cada año en Arcalá La Real a primeros del mes de julio? Ya, yo también diría moteros, porque además Arcalá está como en las cimas, para llegar es como las carreteras muy de moteros. Venga. Quedada de moteros. Bueno, ahora seguro que es la otra. No, es de moteros. Ah, venga. Sí, voy a ir a Arcalá La Real, sobre todo al castillo, con un monopatín. Claro, por eso, digo, por lógica, pero... Seguimos. Opciones. Cacín, Moraleda de Zafayona. Tiempo. ¿A qué municipio granadino pertenece la pesanía de Loreto? A mí me suena Cacín el nombre, vaya, venga, dale. Negro, Cacín. ¿Y Moraleda de Zafayona no te suena? También es de Granada, pero no está allí Cacín. Pues Moraleda de Zafayona. Gracias. Moraleda. Muy bueno. Es una de las entidades que componen el poniente granadino. Vaya. Seguimos. Opciones. Castillo San Sebastián, Balneario de la Palma. Tiempo. ¿Qué edificio gaditano se convirtió en una clínica para rodar Muere otro día de James Bond? Creo que fue el Balneario de la Palma, pero... ¿Le damos a rodar? ¿Le hablamos Balneario de la Palma? No. ¿No? No. El Castillo San Sebastián. Se convirtió en la clínica Álvarez, donde se realizaban experimentos genéticos del balneario en un hotel. Lo peor es que yo vi ese rodaje. Yo estaba estudiando enfermería justo enfrente. Ya, ya lo vi. Lo viste. Lo vi, pero no... El Castillo no lo vi. Vía Jalberri, pero el Castillo no lo vi. Seguimos. Opciones. Aurelia. Aurora. Tiempo. ¿Qué princesa protagoniza la película de Disney de 1959, La Bella Dorme? Aurora. Blanco, Aurora. ¿Seguro? Sí. Pues venga. Está tan segura, pero correcto. Dos. Seguimos. Opciones. Cofre, baúl. Tiempo. ¿Cuál es el nombre de una de las medusas más letales del mundo? Yo diría cofre. ¿Qué baúl? Para el nombre de una medusa, ¿no? ¿Cómo cofre? Venga, pues, yo que sé. Me suena más de una medusa. Pues decimos negra cofre. ¿Qué diferencia hay de cofre a baúl? Por el nombre para una medusa, una medusa que se llame baúl, yo le doy... No sé, me suena más cofre. ¿Me suena más cofre? Venga, correcto. Venga. Cofre. Cofre puede provocar la muerte de una persona por paro cardíaco si su veneno entra en contacto con la piel. Esa es la que está por ahí, por Australia. Bueno, no sé. Yo no sé cuál es, pero yo... Procuraré no verla y que no venga por aquí cerquita, ¿sabes? Estamos muy tranquilos aquí. Seguimos. Opciones. Rojo, negro. Tiempo. ¿De qué color es el vestido con el que se casó Sarah Jessica Parker con Matthew Broderick? Broderick. Yo creo recordar que negro fue... Blanco, negro. ¿Negro? Según ella misma declaró, se arrepintió de su decisión. Era negro, ¿correcto? Bueno, menos. Fuera memoria. Seguimos. Opciones. 52 kilómetros hora, 72 kilómetros hora. Tiempo. ¿Cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar un galgo corriendo? A ver, un galgo 72 me parece demasiado porque el guepargo creo que son como 80 y pico, 90. Yo diría 52, ¿no? Venga, vamos a decir... Negro, 52. No. 72. 72 kilómetros por hora. Velocidad que el animal puede desarrollar durante tramos de 250 metros. Ya está bien, ¿eh? 72 kilómetros por hora. Sí, ya corre el galgo. Ya corre el galgo. Pues el galgo es... Fíjate. Vamos a un recuento, a ver cómo está la cosa. 3-2, ganan Sebastián e Isabel. Seguimos. Opciones. Casares, Guaro. Tiempo. ¿En qué localidad malagueña podemos visitar una prensa de aceite árabe del siglo XII? ¿Te suena a Guaro? A mí me suena a Guaro. Y a cuentón te vamos a darle al blanco, Guaro. ¿Y Casares, por qué no? Ahí nació con las infantes. Y ya está. No había aceite. Porque sí, ya está. Allí hay un criadero de cabras payollas impresionante también, pero es Guaro, es correcto. Vale. Guaro. En su museo etnográfico de aceite que tiene Guaro. Un pueblo que está allí pegadito a la Sierra de las Nieves, precioso también. Seguimos. Opciones. Júpiter, Saturno. Tiempo. ¿Qué planeta tarda 10 horas y 45 minutos en dar la vuelta sobre su propio eje? Júpiter, negro. Saturno. Un año en la Tierra corresponde a 29 años y medio en Saturno. Vento. O sea, tú multiplica los años que tenemos ahora, sí, tendríamos ahora, pues fíjate. Muchos. Seguimos. Sebastián. Opciones. Meryl Streep. Glenn Close. Tiempo. Si acertéis, está en la final. ¿Qué actriz estadounidense protagoniza la película Río Salobarque junto a Kevin Bacon? Yo diría Glenn Close. A mí me era... Entonces, Blanco, Glenn Close. No. Vaya. Meryl Streep. Entrenada en España en 1995. Seguimos. Lope de Vega, Garcilaso de la Vega. Tiempo. ¿Qué escritor de influencia andaluza es conocido como el Feni de los Ingenios? Lope de Vega, yo lo traje también. Ya dudamos de todo, pero sabemos que es Lope de Vega. Correcto, Lope de Vega. Venga. Lope de Vega. Seguimos. Winsur, karate. Tiempo. ¿En qué modalidad deportiva compite la malagueña María Torres García? ¿Karate? ¿Te suena a Wins? ¿Le damos a karate? ¿Algo hay que darle? Venga, dale. Venga, Blanco, karate. ¿Algo hay que darle? ¿Pero en Málaga? Bueno, en Málaga también se pegan tortas. Claro, es karate, venga. Karate. Tuvo medalla de oro en equipo y plata individual en los mundiales de Budapest en el 2023. Seguimos. Opciones. Una espetada, una erizada. Hay que acertar para seguir jugando, ¿eh? Tiempo. ¿Qué evento gastronómico se ha celebrado por primera vez este año en Jaén? Una erizada en Jaén. Bueno, tanto con nuestras salinas. ¿Vamos a hacer unas petadas? Venga, dale, sí. A ver. Sí, una espetada. ¿Has visto una erizada en Jaén? ¿Una espetada? ¿Dónde pica en las salinas? No me cuadrabo en ningún lado. Venga, una espetada. Correcto. Ya, bien. Espetada. Seguimos. Opciones. BTS, Shigua. Tiempo. ¿Qué grupo de Capot ocupó la portada de la revista Time en 2018? La famosa BTS. La BTS, ¿verdad? El grupo es Dale y venga. Negro BTS. Correcto. BTS. Me son. Me son. Seguimos. Opciones. Nicaragua, Costa Rica. Tiempo. ¿En qué país centroamericano está el volcán Arenal? Hay que acertar para seguir jugando. No, en ninguna. A ver, Costa Rica. No es una más Nicaragua, quizás. Sí. Pero bueno. Confío en ti. Vale. Negro Nicaragua. Os voy a leer el comentario antes, a ver si... Tiene una altitud de 1.670 metros en la provincia de Alajuela. ¿Dónde está Alajuela? Pues la Nicaragua, claramente. ¿Nicaragua? Pues no, Costa Rica. Y con estas respuestas fallidas, el Sebastián e Isabel pasan a la final. Enhorabuena. Y a vosotros espero mañana. Venga, hasta mañana. Venga, hasta mañana. Venga. 500 metros en juego. 23.100 euros. 23.100 euros. Ya estamos hablando ya de chicas serias. Pero como vosotros habéis estado ya a la final muchas veces, pues vámonos a jugar directamente. Sebastián, ¿qué nombre recibe el suelo hecho con maderas finas que sirve como superficie para jugar a baloncesto? Parqué. Parqué. Correcto. También hubiera servido tarima flotante. También. Isabel, ¿qué signo ortográfico se utiliza para indicar peligro en una señal de tráfico? Es un signo de aclamación. Correcto. Sebastián. ¿De qué país europeo es originaria la tarta Thatcher? De Austria. Austria, correcto. La inventó el repostero vienés Frank Thatcher en 1832. Isabel. ¿Con qué nombre popular se conoce a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas? La Unesco. No, los cascos azules. ¿Con qué nombre popular se conocen a las fuerzas de paz? Sebastián. ¿Qué cantante mexicana grabó el tema Yo no te pido la luna en 1984? ¿Qué cantante mexicana grabó el tema Yo no te pido la luna? Gloria Trevi. Daniela Romo. Ah, Daniela Romo. Es una versión de una canción italiana. Isabel. ¿Qué película de 2021 muestra la vida del entrenador Richard William, padre de la tenista Venus y Serena? El método William. Correcto, el método William. Sebastián. ¿Cómo se llaman las personas que aparecen en una película sin frase ni acción dramática precisa? ¿Cómo se llaman las personas que aparecen en una película sin frase ni acción dramática precisa? Figurantes. Figurantes, correcto. Isabel. ¿Qué elemento del equipamiento deportivo se coloca en la pierna para proteger la tibia de golpes? La espinillera. Correcto, la tibillera. La canillera. Sebastián. ¿Cuántos son los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas? ¿Cuántos son los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas? ¿Siete? Siete. Diecisiete. Diecisiete. Isabel. ¿Cómo se llama el bocadillo original de Oporto relleno de embutidos cubiertos de queso y con una salsa picante? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. ¿Cómo se llama el bocadillo original de Oporto relleno de embutidos cubiertos de queso y con una salsa picante? El bocadillado. No, francesina. Francesina. Se considera francesiña. Se considera Daniel David Silva el creador de este contundente bocadillo. Sebas. Sebastián. ¿Qué futbolista alemán ganó el Balón de Oro en 1990? ¿Qué futbolista alemán ganó el Balón de Oro en 1990? ¿Qué futbolista alemán ganó el Balón de Oro en 1990? Se destacan los New York Rangers, conocidos como los camisas azules. ¿Fútbol americano? Hockey. Hockey sobre hielo. Sebastián. ¿Cómo se llama el creador y guionista de Aster y Sergalo, Luque y Luque y Pequeño Nicolás? Ergué. René Gossini. Es un historiatista francés. Ergué, Herve... El Tintín. Sí, Tintín. Isabel. ¿Cómo se llamaba el búho parlante del mago Merlín en la película de animación Merlí el Encantador? ¿Aristóteles? Arquímedes. Oh, casi. Arquímedes. Es el personaje de los personajes más gruñones de Disney. Sebastián. ¿Cuál era el segundo apellido del explorador jerezanos Alvar Núñez? Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, correcto. Isabel. ¿De qué puerto andaluz salpó Cristóbal Colón en el tercero de su viaje a América? Del puerto de Palo. No, de Sanlúcar. La ciudad de Sanlúcar de Barrameda. A un pasito, Sebastián. ¿Cuál era la profesión del francés Luis Real, el inventor del bikini? ¿Cuál era la profesión del francés Luis Real, el inventor del bikini? Ingeniero. Ingeniero, correcto. Enhorabuena, estamos ahí en la final, en el minutito final. Isabel. Has quedado ahí ya un pasito, un escalón. ¿Qué se le va a hacer otro? Mañana más. Mañana más, mañana más. No te iba a decir mejor, porque mejor que hoy ya te queda muy poquito. Pero hasta mañana. Mañana nos vemos. Hasta mañana. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro minuto final y tenemos aquí a un clásico de nuestro programa, Sebastián de Sevilla, que hoy vas a luchar por un bote de 23.100 euros. Un clásico, otra forma de decir un pesado, ¿no? No, no, aquí pesado no hay nadie. Un clásico. Insistente, insistente. Un concursante muy insistente. Sí. Va a luchar por ese bote y ya sabemos lo que tú vas a hacer por el bote, con lo cual nosotros lo único que nos queda es decirte los temas que tenemos. A ver. Los temas tuyos son arte, geografía, series, historia, arquitectura. De cada uno de estos temas, una preguntita. 60 segundos. Comenzamos. Bien. Tiempo. ¿En qué museo se conserva la fragua de Vulcano de Velázquez? En el Museo del Prado. Correcto. Geografía. ¿Cuál es la capital de República Dominicana? San Juan. No es correcto. Serie. ¿Quién da vida al inspector Luis Lacasa en la serie Una Vida Menos en Canarias? José Coronado. Paramos. 40 segundos. Te he hecho tres preguntas, una que tenemos acertada y la otra han sido en geografía. ¿Cuál es la capital de República Dominicana? Y en serie, ¿Quién da vida al inspector Luis Lacasa en la serie Una Vida Menos en Canarias? Me ha dicho José Coronado, veremos si es correcto o no y nos iremos luego con historia. Te quedan 40 segundos. Continuamos. Tiempo, serie. No es correcto. Historia. ¿En qué siglo fue coronada Catalina la Grande como emperatriz de Rusia? En el 19. No es correcto. Arquitectura. ¿Qué italiano diseñó el circuito de Jerez? Luigi Viali. Paramos. 28 segundos nos queda. En historia te preguntan en qué siglo fue coronada Catalina la Grande como emperatriz de Rusia. Me ha dicho en el 19 que no era correcto y en arquitectura que italiano diseñó el circuito de Jerez. Me ha dicho Luigi Viali, veremos si es correcto o no y nos iremos luego con geografía. Te quedan 28 segundos. Continuamos. Tiempo, arquitectura. No es correcto. Geografía. Santo Domingo. Correcto. Serie. ¿Quién da vida al inspector? Pepón Nieto. Paramos. 23 segunditos nos queda. Gracias. Mira, nos queda. ¿Quién da vida al inspector Luis Lacazza en la serie Una vida menos en Canarias? Veremos si es Pepón Nieto o no. Después nos irá a una historia que te preguntan en qué siglo fue coronada Catalina la Grande como emperatriz de Rusia. Y después nos queda arquitectura que italiano diseñó el circuito de Jerez. Nos queda un arquitecto, nos queda un siglo y nos queda un actor. Continuamos. Tiempo, serie. No es correcto, historia. 18. Correcto. Arquitectura. Luigi Comenzini. No es correcto. Serie. ¿Quién da vida al inspector? Juan Gómez. No es correcto. Paramos. Paramos. 13 segunditos. Hemos parado porque llevamos tres aciertos. Nos queda solamente un actor y un arquitecto. 13 segundos que los podemos acertar. Por eso hemos parado para tranquilizarnos y para que piense un poco. ¿Ha estado en el circuito de Jerez? De fuera. Con carreras no. Bueno, pues veremos a ver. Bueno, hemos estado en serie, nos quedan tres segundos y ahora iremos rápidamente. Si no es correcto, no iremos a arquitectura, ¿de acuerdo? Pues venga. Venga. Continuamos. Tiempo. Arquitectura. ¿Qué italiano diseñó el circuito de Jerez? Enzo Ferrari. No es correcto. Serie. Mira, no ha fallado serie. ¿Quién da vida al inspector Luis Lacazza? En la serie Una vida menos en Canarias es Ginés García Millán. No lo conoce. Gran actor de cine, teatro y televisión. En esta serie comparte protagonismo con Natalia Berbeque. Y en arquitectura que italiano diseñó el circuito de Jerez, Alessandro Race. También diseñó el circuito de Jalama. 300 euros más que nos llevamos a casita. Que ya llevamos, ¿cuánto? Pues son 7.800. Pues 7.800 euros que nos llevamos a casa. Y mañana estamos aquí de nuevo a ver. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Y vosotros, mañana estamos aquí con un bote de 22.800 euros de bote. Adiós, qué buenos. Adiós. Adiós. Adiós.